la foto un nuevo vídeo amigos que te diga estamos acá otro trabajito hoy se llama este vídeo hoy se llamará este vídeo a pura faca a pura faca así que estamos ya haciendo otras rojitas este es el otro trabajito aparte del que ayer estuvieron ayer estuvimos en dos trabajitos pequeños pero a mi me gusta más trabajos pequeños porque se sacan más nuevos este trabajo podía haberlo trabajado con material que es en dura pero no me gusta usar 45 si uso 45 no se va a dudar cuesta que endure y no quiero estar aquí mucho tiempo entonces hubiera habido 20 el 20 si me gusta usarlo porque el 20 nomás lo pone y va sacando entonces aquí pueden ver como estamos haciendo esto ya ya me ponen ahí son todos los que es de ahí en la baja en la baja todo esto todo esto ya me ha hecho en la baja ya me hizo ahí pero le dije que pudiera grabar ya estamos aquí en este otro contenido apura en la baja le vamos a poner el vídeo le vamos a poner la baja en la baja en la baja en la baja con la masa es rico trabajar que uno puede llenar todo esto aquí no usé tengo herramienta la herramienta para hacer este drive que este aplicado como bazooka la box angle box no lo usé no lo usé porque en sus ciegas yo no parezco y como repito esto trabaja este tiene que hacerle todo quizás como materiales que seca es mejor porque el mismo día le da dos manos juntos ahora ya hemos estado en una ocasión con las dos manos pero lamentablemente me trajeron 40 45 acá está la bolsa anda a grabar esto te la voy a contar y enseñar la bolsa de 45 o no ya se no es dura por eso no lo usé y después te iré para atrás hola te iba a grabar estas son las bolsas de 45 las bolsas de 45 las bolsas de 45 las bolsas de 45 y con los puertos de los lados aquí no nos veo aún veinte hojitas estas aquí veinte hojas un trabajo de una hora y media lo máximo seis pianas y finichalas dos puertas Entonces yo acostumbro a tirar la masa por hacer, hay aire acondicionado aquí o no, para pura gota, pura gota lenta. Aquí este trabajo no le queda mucho porque somos hicieros comerciales y los jefes no son tal exigentes. Ya tenía más de dos años, años y medio. Aquí está, ¿por ahí? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Trabajado por ahí. A unos agarrados, a unos colombianos o un italiano, que la andaban a la piel lo barato el trabajo. Entonces, yo cuando alguien deja de mi trabajo, yo no me pongo a competir en el predio, que me llame y me diga, mira. ¿Cuáles son los resultados de eso? ¿Por qué año y medio después vienen de nuevo a llamar a uno? ¿No? ¿No se le hicieron bien? Ajá. ¿Algo pasó? O le robaron, se roban cosas en los trabajos, eso es lo que pasa. Los materiales, yo por ejemplo, yo materiales a ti, que sobran masa, si yo quiero, se las pido. Pero no les gusta llevárselas porque ellos no son bonos. Ellos ya saben, ya, cuántas, cuántas de base, ¿no? Para nadie se va a bajar. Entonces, muchas razas la costumbre, que todo lo que sobra, va, venga para la boca. Y ellos piensan de que lo agarré, no se dan cuenta. A ver, con detalles, con detalles que a veces pueden ser muy mínimos. Entonces, miren, me lleno todo. La primera mano, la primera mano es rústica, es rústica, ¿verdad? Me lleno todo. Y después vengo con la pata, primero con la de ocho, yo uso de ocho. ¿Entiendes? Uso de ocho, de estas, uso de estas, para llenar. Porque fácil, mucha gente usa la 10. Esta es la 10 más práctica. Tengo que ver estas cosas que están por acá. Voy a ir para allá ahorita. Vamos para aquel lado. Le llevamos 15 minutos, 16 minutos, por favor. Hazme la puerta, por favor. A ver, la vuelta. Aquí ya quedó. La escalera y la maja. Rápido, pues. Después de esto, va a llegar a lo que yo hago. Llevo todo, hay que cerrar las puertas. Está bien. Parece. Guárbaro, mano. Y aquí ahora, por favor. Vamos. Muy bien. Yo no puedo estar sin marcha aquí. Voy a tener la escalera, vamos. Se quedando abrido. No, por favor. Vamos. 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 Vamos a hacer las puertas. Vamos. 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 todo, dentro tengo la última de tu palito hay que sellarla bien cuando pasa la otra falta uno se apaje aquí es lo mismo no voy a llegar a estar aquí no voy a llegar a estar aquí no voy a llegar a estar aquí y que estoy todo panzón para la gente, para que mire y con amplio puedo una patada así imagínate que el duelo y hay gente que seca seca y son para malitos para trabajar me dice otra vez antes de agachar a vecinos a la gente para que los hermanos tienen capricho son gales galeanos no son yo soy un artillero artillero completamente para que buena vez que ya he hecho todo hago los cortes como es masa regular ya estamos hechos los cortes y ya la vez lo voy a meter aquí porque es que yo esto está abajito esto está listo para mí, 20 hojas esto es un chiste, el tipo de aquí el tipo de aquí entonces miren, yo aquí que bien, que bien vivo un sacaje otro, otro sacaje lo digo de la primera mano esencial hay gente que se maneja para hacer unos trabajos hay gente que se maneja para hacer yo mandado que dan miedo porque ahorita yo que les estoy gustando para hacer el video ahorita la vida trabajo ahorita la vida y yo todavía tengo mi cuarentón mi cuarentón y mi panzón ahorita me baja como diré ya la que anda a recorrer ya le vamos a hacer de 20 minutos lo que sea para frenar abajo porque miren como me tiro para abajo es tan perfecto o para abajo ponlo estas pilas tienes que ponerte más pilas ya está la mente para subirse más para las pilas yo tenía un tío cuando empecé a trabajar tomando clavos cuando dejaba clavos a dos coras me cubraba cada clavo para que no dejara las luces también me las cubraba tenía que rebuscar porque no me quedaba ni una luz ni un clavo ni una luz por eso ya después ya no quise trabajar con ellas porque lo trataba mal aún yo trato más porque son mis hijos pero ellos era bárbaro para trabajar lo que pasa es que a mi me quería agarrar de pilas ahorita la bajo miren porque aquí lo miren van con un bajito muy chiquito van con uno aquí si se lo quitan aunque lleve la espalda reventada para la casa pero ya caliente no la siento esto van con un chiquito a la bandrilla a la bandrilla esta espalda la va a abrir en lo de les voy que lo lloro miren esta parte aquí vamos a la baja a que lado de tu otro de abajo esto lo habido y los clavos aunque el nolo que de la mano ahorita es lo que pasa es que trabaje rápido pero solo por eso y hasta grande todavía me está terminando de crear mi leyes mi leyes, mi mamá Mariana no te entonces ya le digo que he mandado a la mañana ya te cuesta subir vamos a tener un movimiento para trabajar nosotros dos tenemos la capacidad de hacer sin ojo claro que ahí si ya no me arrepiento esta parte que va se le pega a una aquí ya va a ver ahí está aquí aquí es como como se le busca el billete o no se me muerda acá grande para para ya hacer lo que no es cuánto tiempo llevamos ahí visitar 20 cada vez vamos a salir estos billetes tienen que dar buenos así porque aquí es como se le enseña aquí en la Florida y los de la Florida en la parte de Estados Unidos tiene que dar bien el tijerito porque no te hace bien para la raíz ya está ya le toca hacerlo pero como ahorita ya anda grabando ya es poquito hay veces que no me hacía tiempo de grabar ayer no he chirruquero no lo creo antes de grabar aquí ya está aquí ya vengo con la pata grande aquí bueno hasta aquí dejamos este vídeo bendiciones La paz del señor sea con ustedes